¿Escuchaste esto? Estamos en peligro de ser reemplazados, y todos solo porque estamos débiles y gordas. Pues sí, y si no nos ponemos en forma podrían deshacerse de nosotras. Tenemos que empezar un riguroso programa de ejercicios enseguida. ¡Vamos! Ahora intentemos algunas lagartijas, tendremos muchos músculos en poco tiempo. ¡Empezamos! ¡Ah! ¿En realidad crees que estos ejercicios nos ayudarán? ¡Claro que sí! Nuestras barrigotas son el problema y con estos ejercicios las haremos desaparecer. ¡Lista! ¡Lista! ¡No hay nada más! ¡Empecemos! ¡Aja! La tecnología moderna viene al rescate otra vez. ¡Wow! ¡Eso es genial! Queremos rápidos resultados para el máximo. Correcto, ahora aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!